Me alegra verlos nuevamente. ¿Podrás reconocer la bandera si aumentamos el zoom al máximo? ¡Averigüémoslo! ¡Play Quiz! ¿A qué país pertenece? Está algo cerca, ¿no? ¡Es Canadá! ¡Siguiente bandera! ¡Croacia! ¡Es China! ¡El país es Portugal! ¿Un poco más cerca? ¡Es broma! ¡Estados Unidos! ¡Muy bien! ¡Es Brasil! ¡Lo sé, lo sé! ¡Aún está muy fácil para ti! ¡Paciencia! ¡Se trata de Panamá! ¡Muy bien! ¡Se trata de Chile! ¡Japón! ¡El país es Eslovenia! ¿Reconoces la bandera? ¡Muy bien! ¡Es El Salvador! ¡Excelente! ¡Es Suiza! ¡Pulsa! ¡Excelente! 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 ¡Pulsa! 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 ¡Corea del Sur! ¿Sabías que era Turquía? Intentemos con la siguiente Noruega A ver, pensemos un momento ¡Honduras! ¡Australia! ¿Reconoces esta parte de la bandera? ¡Excelente! ¡Tailandia! ¡Grecia! ¡Egipto! ¡Guau! ¡Eres muy bueno! ¡Es España! ¡Tranquilo! ¡No hay prisa! ¡Piénsalo un poco más! ¡India! ¡Es algo más complicado, ¿no? ¡Gana! ¡Estupendo! ¡Es Cuba! ¡Lo descubriste! ¡Ecuador! ¡Costa Rica! ¡Sigamos jugando! ¿Puedes reconocer la bandera aún con este zoom? ¡Se trata de Camerún! ¡Muy bien! ¡Es Chipre! ¡El país es Catar! ¡Muy bien! ¡Es Venezuela! ¡Es Venezuela! ¡Guatemala! ¿A qué país pertenece? ¡Está algo cerca, ¿no? ¡Andorra! ¡Bolivia! ¡Finlandia! ¡Muy bien! ¡Es Argentina! ¡No te confíes! ¡Túnez! ¡Es Uruguay! ¿Aún no estás suscrito al canal? ¿Qué estás esperando? ¡No! ¡México! ¡Oh, oh! ¡Creo que está complicado! ¡Senegal! ¡Muy bien! ¡Se trata de... ¡Paraguay! ¡Susáfrica! ¿Puedes reconocer la bandera aún con este zoom? ¡Suecia! ¡Susáfrica! ¡Susáfrica! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Es Perú! ¡Concéntrate en esta pregunta bonus! Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios Acompañarme Perdón por perder Menor que 3 Playquiz Es la primera vez en muchos años que se pasan en mi canal Primera vez que se pasa Playquiz Y siempre reacciono sus videos Playquiz, gracias, saludos Los quiero mucho Les regalo mi canal Vaya, me divertí mucho haciendo este reto con ustedes Aquí tienes algunos retos más Que seguro te gustarán Nos vemos ahí, los quiero mucho